Me desconcentré ordenando mis silencios No tengo precio, presten atención si alzó la voz sentencio Deseo que creyó que me venció, que sepa que sigo en pie Adquirí nuevos pies, actualmente son mi imperio Vengo a eliminar vuestros malos hábitos Me dejo el alma en cada trágico, soy un maniático Prefiero ir rápido y no con la tranquilidad que vas tú Tus actos son tu cruz, la luz brilla desde mi ático Debo ser drástico porque relo todo, conocíse aquí por su apodo Por hincar los codos, estoy disfrutando de clásicos Conozco los métodos pa' estar cómodo conmigo, estate al loro No es oro lo que busco y pido, aspira lo prohibido Me curro mi cachito para hacer otro temazo Sé lo que me hago y digo que le follen al destino Cien por cien fiel a lo que vivo, comprobarlo cabronazos Leyendas como Morrison, Tyson, yo A menos medicación o cariño Si te la endeño te hago un niño Así que no preguntes por mí, ni por mi destino Ojo al loro, ojo a vizor, soy mítico y al niña en riazor Homos topo y en el celta del vigo Sabes que mi sonido se folla a tu ombligo A mí tu bling bling me la suda Estamos borrachos bebiendo de la cuba Me dan igual tus litros y tus vinos Yo soy feliz con mi instinto Me da igual si vienes de distinto Soy el insecto que se cruza en tu camino y tú le pisas Pero yo te pico y tú me pisas Pero yo te pego los mordiscos Hey, crazy voodoo Sandy te lo sueltan en la face Somos grandes como Cassius Clay Ya lo dije, rapeo recordando mis raíces Le echo huevos y narices, eh O es que no lo veis, mira tronco Yo amo la music, soul, jazz, rap, rock Quemando cascos Yo mi necesidad y diversión Sigo mi propio canon Que no soy un clon de esos que hace frases pa' tu nick Rapeando lo paso de booties Y sigo no es por ti Ni por money, ni por groupies Con lo que tengo estoy de puta madre Que empiece ya el desmadre Que aún nos queda mucho para que nos lleve el fin Tienso echar los restos y no dejarme a la vista Atentos, no vaya a ser que en vista Que vayáis al suelo, vuelo en cada pista En lista no soy primero, eh Yo hago lo que siento, no esperes que desista